Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes En esta ocasión estaremos con ustedes Arturo Espinosa de la red de comunicadores Boca de Polen y Raimundo López de la radio comunitaria Muculum del pueblo de Oxiuc, municipio Celtal, ubicado en los altos de Chiapas Saludos amigo Arturo Muchas gracias por invitarnos a este espacio que tiene allí en la radio En este programa abordaremos el tema del tiempo y sus distintos significados para los pueblos originarios Para dar inicio, escuchemos la producción de los hermanos y hermanas de Radio Nandía desde Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca Que nos comparten cómo se vive el tiempo en las comunidades mazatecas y cómo se han visto obligados a adoptar la medición del tiempo según la visión occidental La historia de la ciudad de Mazatlán Comienzo diciendo que una persona mayor me dijo que Namina, oh Dios, después de que terminara de hacer el mundo, se dirigió a las personas diciéndoles, hoy los dejo, no voy a intervenir más, ahora engañense entre ustedes, ahora entiendo por qué nuestros padres dicen que hoy y mañana es lo mismo, que el tiempo solo es un engaño, una imaginación de nuestro pensamiento, porque la realidad es la misma. Así medimos el día, mañana, mediodía, tarde y noche, nosotros no sabemos de la hora, cuando se dejó de practicar la mano vuelta y se empezó a pagar el trabajo, es que se usó la hora y aprendimos que solo ocho horas se debe trabajar, poco a poco nos comportamos como gente de ciudad. En este mes usamos la hora natural porque es nuestro tiempo y se usa según nuestras necesidades. La hora del gobierno le llamamos la hora loca, se usa cuando se viaja a la ciudad o porque hay que ir por un recurso económico de algún programa federal. El año occidental tiene 12 meses y lo aprendimos a usar porque en nuestro territorio se impuso el municipio y la escuela del gobierno. Dejamos de medir el año de la siguiente manera, tiempo de seca, de lluvia y frío. Nuestro poder de decisión, que es decidir nuestra propia forma de organización política, económica y cultural. Se inicia en la época de frío, que es por el mes de noviembre. Nos resistimos a medir el tiempo que se basa en horas y en un calendario. Para nosotros, el tiempo parte en un punto y retorna en un determinado tiempo al lugar de origen. Somos la rebeldía viviente de Naxinandá. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles. Las 400 Voces de la Diversidad A lo largo de la historia, los pueblos se basaron en indicadores biológicos, meteorológicos, cósmicos y de los sueños para saber las condiciones climáticas y la medición del tiempo. Esas comunidades desarrollan predicciones para saber el comportamiento de las lluvias dentro de uno o varios años, lo cual les permitió organizarse y determinar qué hacer o qué sembrar durante un ciclo agrícola. Cuenta Galó Ramón, especialista en historia andina y latinoamericana. Ramón señala que las guías biológicas que usaban los pueblos indígenas consistían en la observación del comportamiento de los animales, insectos, sapos, lombrices, aves, además del florecimiento de las plantas y de los árboles. Para entender esto que hemos relatado, nos acercamos a la vida del pueblo Comcac. El año nuevo Comcac se realiza el último día de junio y el primero de julio. La comunidad se encuentra a unos 40 kilómetros de Bajía de Quino, en Hermosillo, Sonora. El tiempo y la forma de medir la vida tiene su particularidad en el desierto, donde el cielo es la guía para las actividades humanas. Escuchemos la entrevista a Sócrates Félix, que realiza Hugo Cabrera. El año nuevo en la comunidad Comcac ocurre entre el último día de junio y el primer día de julio del calendario gregoriano. Significa la abundancia, la llegada de las lluvias, florece el saraguato, se toma el licor de pitaya, la celebración significa la abundancia, la renovación. ¿Qué tal? Soy Sócrates de la comunidad Comcac de aquí de la costa de Sonora. Y para nosotros el valor que tiene el tiempo, pues, es distinto. Es distinto porque, bueno, siempre ha sido diferente. Antes, pues, no existían los relojes. Entonces, el tiempo significa como, en nuestra lengua se dice Sha'itach, es como la forma en que camina el sol. Entonces, ellos, antes, antes de que saliera el sol, había una tipo reverencia u oración en torno al sol. Y siempre fue muy importante moverse antes de que amaneciera. Y la verdad, pues, cada grupo o cada integrante tiene, en la actualidad, su versión o noción en cuanto a la importancia del tiempo. Yo creo que eso parte en cuanto a las actividades que realiza cada persona. Por ejemplo, los pescadores tienen que salir antes de que amanezca, porque hay una hora exacta en donde ya empieza a subir la marea o empieza a bajar. Entonces, ellos saben qué hora utilizar. Igual las temporadas, las fechas, todo eso, pues, es relacionado. Y en cuanto al tiempo, también viene relacionado, digamos que, en las fechas, los meses y todo eso. Entonces, las celebraciones que se hacen, pues, anteriormente siempre fueron las de Año Nuevo, las fiestas de pubertad. Y actualmente, pues, está el festival de G.P. en Cuicos, que ese es el más reciente. Pero en sí, cada persona tiene una noción de qué tan importante es para ella el tiempo. Por ejemplo, una artesana, o sea, en qué tiempo termina o en qué tiempo hace su trabajo. O a qué horas ellos se ponen a trabajar para hacer su labor. Igual, hay personas que se dedican ya más a cosas de oficina, o por ejemplo, los maestros y todo eso. Entonces, ellos también se van más por el horario ya de oficinas. Y, pues, creo que sería todo. Les mando saludos desde acá de Sonora. Y estamos en contacto. Los indígenas eran buenos observadores del cielo. Refiere el historiador Galo Ramón. Ellos se fijaban en la posición de los astros para saber si habría o no presencia de lluvias. Miraban cómo estaba el sol, la luna, las estrellas, las pleyades y más. A todos esos indicadores se suman las relevaciones que recibían los chamanes a través de los sueños. Cuando ellos estaban en alucinación o poseídos por los dioses, recibían mensajes de cómo actuar. El nombre de este mes para nuestros ancestros es el Jovenquil, que empieza el día 23 de julio y termina el 11 de agosto. 94.6 FM, aportando información indispensable para revalorizar nuestra cultura. El calendario maya está basado en estudios astronómicos y matemáticos de mucha complejidad, una característica particular del pueblo maya. El calendario responde a rituales sagrados, en donde se interpreta el movimiento de los planetas, eclipses y demás ciclos solares y lunares, para que sean considerados sus efectos en la toma de decisiones relacionadas a las cosechas y a la fertilidad de la tierra, entre otras importantes cuestiones de la cultura maya. Escuchemos el periodo dedicado a los cinco protectores de la Madre Tierra. Del 23 de julio al 11 de agosto corresponde en el calendario maya celtal de Oshuk, Chiapas, el nombre de Jovenquil, que quiere decir los cinco protectores de la Madre Tierra. La creencia de los abuelos dicen que estos protectores se colocan uno en cada punto cardinal, y uno de ellos se pone en el centro, para que pueda vigilar a los demás que cumplan su trabajo de proteger el espacio que le corresponde para que no sea perjudicado la cosecha. Para que esto pueda dar efecto, las personas deben de colocar una cruz en medio de la imilpa, debe estar adornada con juncia y palmas, y debe encenderse velas, la cantidad va a depender a la voluntad de la persona. Dan incienso sobre las velas para que la fragancia se esparce en su terreno, después hacen una oración. En su oración deben peticionar que se dé buena cosecha, que los animales silvestres, tales como el zanate, el topo, la ardilla, mapache, tepescuintle, jabalí y ratas del monte, no acaben con su milpa. Además, piden que vayan a encontrar otros alimentos para que satisfacen su hambre con otras plantas. Le piden perdón a la Madre Tierra de haber cultivado en ella tales como maíz, frijol, calabaza, ya que es la base de su alimentación para su familia. Todo esto se hace con el deseo de que la Madre Tierra o Metic Balomilal siga dando maíz y frijol y que no se moleste. Por eso se cree que la Madre Tierra tiene protectores que también están vigilando todas las acciones del ser humano. Una producción de Radio Mocolón La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes. Para los pueblos originarios, la relación que se teje entre el tiempo, el cosmos, el territorio y los seres espirituales es muy clara y está dada desde el origen. Como lo explica Abel Antonio Santos, el tiempo es la forma de avanzar y desarrollar el territorio y el cuerpo en lo social, lo político, lo económico y en lo cultural. También lo podemos ver en los pueblos Ayuc. Nos relata Juan Carlos Reyes Gómez, originario de Santa María a Lotepec Míjes. En lengua Ayuc, se da el mismo nombre al sol, al tiempo. Debido a que éste se mide observando el movimiento aparente que sigue el sol sobre la tierra y se nombra con este mismo término, al nombre y a la fiesta, porque los nombres y las celebraciones se determinan según la fecha de nuestro calendario. A diferencia del calendario gregoriano, en el calendario Ayuc, el tiempo transcurre de derecha a izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Además, el día inicia mediodía y termina en este mismo punto, después de que el sol ha completado un ciclo en su recorrido diario. Esto es, hasta antes de mediodía es una fecha y después del mediodía será otra fecha. Escuchemos la siguiente cápsula, donde se narra más sobre el tiempo y la vida Ayuc. El tiempo en lengua Ayuc es nombrado Sheu, palabra que a su vez designa el sol, el nombre y la fiesta. Se da el mismo nombre del sol al tiempo, debido a que éste se mide observando el movimiento aparente que el sol sigue sobre la tierra, y se nombra con este mismo término al nombre y a la fiesta, porque los nombres y las celebraciones se determinaban según las fechas de nuestro calendario. A diferencia del calendario gregoriano, en el calendario Ayuc, el tiempo transcurre de derecha a izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Además, el día inicia a mediodía y termina en este mismo punto, después de que el sol ha completado un ciclo en su recorrido diario. Esto es, antes de mediodía es una fecha y después del mediodía será otra fecha. La forma de medir el tiempo en las ciudades es muy diferente a como se mide en las comunidades indígenas, ya que en las grandes urbes éste se mide solamente con el uso del reloj y del calendario gregoriano. En nuestras comunidades, en cambio, aún se calcula el tiempo observando la naturaleza, los astros diurnos y nocturnos, e incluso el comportamiento de los animales. En el calendario Ayuc, el año comienza el primero de noviembre del calendario gregoriano, a excepción de la versión de San Juan Mazatlán, donde hace apenas unas décadas el inicio del año se recorrió al 16 de octubre, sin que haya una justificación razonable que explique dicho cambio. Cuando anteriormente, en esta comunidad, la fecha de inicio del año coincidía con la del resto de las comunidades Ayuc. En el calendario Ayuc, existen dos cuentas que corren de manera paralela, la de 260 días y la de 365 días. La de 260 días marca el periodo de gestación que pasamos los seres humanos en el vientre de nuestra madre, y la de 365 días coincide con el tiempo que tarda el sol en su movimiento aparente, para volver a aparecer en el mismo punto en el horizonte. La cuenta de 260 días determina el nombre, carácter, personalidad, oficio y destino de todo recién nacido, mientras que la de 365 días señala los momentos propicios para la realización de las actividades de subsistencia diarias, tales como las agrícolas, forestales y para el cuidado de los animales, muchas de las cuales están relacionadas con las diferentes fases de la luna. Antes, el tiempo se medía observando la naturaleza y el movimiento de los astros diurnos y nocturnos. Asimismo, los días se contabilizaban desde nuestra propia lógica, la cual difiere en mucho de la forma en que se hace en el calendario introducido por los evangelizadores cristianos a partir de la invasión europea. En la actualidad, ya casi todos usamos el reloj para saber en qué momento del día y de la noche estamos. Asimismo, recurrimos al empleo del calendario gregoriano para contabilizar los días. En consecuencia, estamos dejando de observar la naturaleza y estamos olvidando de nuestras propias formas para llevar la cuenta de los días, con lo cual hemos perdido nuestras propias formas de nombrarnos y hasta nuestros nombres mismos, desde que la iglesia nos obligó a usar los nombres cristianos. Con la imposición de una única forma de medir el tiempo y llevar la cuenta de los días, no solo en México, sino en todo el mundo, es obvio que hasta el tiempo ha sido colonizado. En este sentido, seguir practicando nuestros propios sistemas de medir el tiempo y contabilizar los días como una rica herencia de nuestros sabios antepasados es resistir a los embates de esa colonización. Agradecemos la colaboración de Juan Carlos Reyes Gómez, originario de Santa María Lotepec Mígez, integrante del Centro de Lenguas, Arte y Cultura del Instituto Superior Intercultural Ayuc, por esta colaboración, el tiempo Ayuc, para canto de Censontles. Para avanzar hacia el futuro, recordemos el trayecto recorrido en el pasado. El origen siempre es nuestro punto de partida y de referencia. Regresar a origen impulsa y amplía el pensamiento. El conocimiento, la experiencia, revitaliza los aspectos culturales de nuestros pueblos. Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, nos comparte las vivencias de los pueblos que dan importancia al tiempo en relación con la siembra del maíz. Cuando limpiar, cuando sembrar. Los tiempos de las zonas cálidas no son los mismos que en las zonas más frías. Hijos de la tierra. Por el techo de verde palmacana, se filtra el humo azul de la cocina. Pica con sus polluelos la gallina, el maíz que un muchacho le desgrana. Relincha el potro, zumba la colmena, que sale en pos del néctar de las flores. Cerca del surco, ten paciencia llena. La yunta está de toros bramadores y el campesino a la puerta de la choza. Bebiendo a sorbos el café, se goza. Antes de que cante el gallo, el campesino está de pie. Ciñe su morral, toma su machete y descansa el sombrero sobre su cabeza. El destino, la milpa. Esa que lo vio nacer a él, a sus hijos y hasta a sus nietos. Ya es momento de limpieza, tiempo de preparar la tierra para comenzar a sembrar. Y Ramiro Rufino Bazán lo sabe y nos comparte un poco cómo lo hace. Yo empiezo a limpiarlo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en sembrar a fin de marzo. Si no alcanzo a terminar mi limpia, lo que voy a sembrar, pues voy a sembrar a mediados de abril. Ya en junio, ahí llega la temporada de siembra. ¿Por qué? Porque ya empiezan las lluvias. Pero ya en los que siembran un poco más abajo, por ejemplo, este medio templado, ellos siembran mes de abril, mayo. Y acá, pues al mediado de mayo a junio, ya está allí llega la parte alta. Porque hay dos tipos de siembra. Aparte de las canoas para abajo, casa redonda, florita, canoas, pie de la cuesta, palamira, es la parte cálida. Y acá, pues es otro tipo de maíz que se da. Y este maíz que sembramos acá, pues se da hasta los siete meses, ocho meses, ya para cosechar. Por eso, este, aquí en Trescatepós, la mayoría siembra en el mes de, a mediado de mayo, junio. Pero para ir calculando cuándo comenzar a limpiar, hay que saber, no nada más se hace el tanteo. Siguiendo el ejemplo de los abuelitos de antes, de que, de que ellos habían, entrando, entrando enero, ellos empiezan a hacer, ellos, este, ellos van contando sus días, qué día va a llover o qué día va a hacer el calor. Y ellos llevan sus cuentas si es que llovió o no llovió. Este año no va a ser mucho calor ni frío, ni, ni, no va a llover mucho, pero tampoco va a ser mucho calor. En parte se entró el airecito. Y el aire, pues, significa que va a, va a haber aire. Y ese aire, pues, cuando pasa, tumba todas las milpas y ahí anda, se perdió. Lauri Francisco Mateo es uno de los jóvenes que trabaja en el campo en la comunidad de Ayotuzla, perteneciente a Trescatepec, en el estado de Veracruz. Pocas veces le gana el sol, pero nunca el cansancio. Bueno, en el pueblo de Ayotuzla nos organizamos con la gente. Empezamos a limpiar a finales de marzo, abril y una parte del mes de mayo. Este, nos organizamos de tal forma en la que es posible, este, trabajar en grupos. La, los pobladores hacen sus grupos entre ocho, nueve, diez piones, que cada pión le toca dos días para trabajar. Y para sembrar, te es lo mismo. Sembramos, este, a principios de junio. En ese mes, este, la gente convive dentro de la, de la siembra del maíz. Las señoras preparan de comer mole, el mole, el típico mole de Ayotuzla. Sus, su aguardiente de los señores, este, el pulque tradicional, entre convivencia y trabajo. La gente suele sembrar más de veinte cuartillos, veinticuatro o así. De lo que sigue es el fumigar y es en los meses de julio y agosto, cuando, cuando fumigamos. Hay unos señores que todavía utilizan el machete para, para limpiar. Y ya después, este, el, si lo siguiente es sacar elotes. De igual quiero hacer mención que Ayotuzla es una de las comunidades en primero, en llevarse el lugar de toda la región, en producir maíz. Es la comunidad que trabaja, este, año con año para sacar el maíz, ¿no? Este, lo que sigue es en los meses, meses de noviembre y diciembre, cuando cosechan los, los señores. Igual, este, en grupo cosechan, hacen su techito para echar el maíz. Aunque muy joven, Lauri, al igual que la mayoría de las y los campesinos de su comunidad, sabe trabajar la tierra desde pequeño. Y que trabajar la tierra no solo implica machete y botas, sino también ofrendar y celebrar. Pues como dirían los más sabios, si solo trabajamos y comemos sin celebrar y agradecer, es como si viviéramos dormidos. En Ayotuzla, este, afrentamos al maíz, este, se les pone su, su vestimenta al maíz, se le ofrenda con incienso, con, este, con el acompañamiento del, del trío, de los zones. Este, la gente baila toda la noche y no es solo un día. Este, ahí se hace cuatro o hasta cinco días. Los señores que, que dirigen todo esto, se les llama como curanderos. Y son los que saben qué es lo que pide el maíz o la madre tierra o el agua. Y ellos nos informan como poluladores, este, qué es lo que debemos ofrendar, cómo lo debemos ofrendar o a quién le debemos ofrendar. Él sabe que la participación de las mujeres es fundamental y que sin ellas las cosas no se darían igual. Sin las mujeres, este, las cosas no, no saldrían adelante. Preparan el, el, el nixtamal, muelen, este, también son las que preparan la comida para que se lleve a cabo las actividades. La mujer es la que está por delante. Lourdes Antonio también nos comparte un poquito del papel de las mujeres en la siembra. Las mujeres, cuando ellas saben que ya van a sembrar sus esposos, lo que hace es poner el nixtamal, tiene que poner bastante, porque luego a veces hay muchas personas que, que ayudan, porque en la comunidad se acostumbra la mano vuelta. Casi siempre, este, la gente, bueno, acostumbra a hacer mole. Entonces, este, mata sus pollos, de ahí se ayudan las mujeres. Este, va las señoras en la casa donde sabe que va, este, van a sembrar, van a traer nixtamal temprano. Las señoras, bueno, llevan, este, su canasta de tortillas junto con la comida y ya cuando llega, este, ya, este, le avisa a su esposo que ya llegaron, entonces ya es cuando empiezan a servir el, la comida para que coman todos juntos. Reportó Osmar Fernández Esta es una producción de La Voz Campesina para Canto de Sensontles. Nos despedimos por hoy, pero les invitamos a que sintonicen esta misma estación para escuchar un nuevo canto la semana próxima. Haz llegar tus comentarios y propuestas al WhatsApp o Telegram 44 33 78 22 21 o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org Muchas gracias. Canto de Sensontles Canto de Sensontles Las 400 voces de la diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas. La Voz Campesina